Y la coordinadora del proyecto presidencial de Marcelo Ebrard en Puebla, Norma Pinentel, presentó la estrategia Pasaportes Violeta, a través de la cual se busca apoyar con 3 mil pesos mensuales a las jefas de familia. Además, busca apoyarlas en diversos rubros, creando estancias infantiles para adultos mayores, para personas con discapacidad y apoyo con préstamos económicos, apoyos menstruales, gratuitos, consultas médicas, becas para madres solteras y líneas directas para ayudar a mujeres víctimas de violencia, entre otros beneficios. Reorganizar el espacio comunitario, reorganizar las familias, reorganizar los sistemas jurídicos, reorganizar los presupuestos, reorganizarlos hacia qué enfoque, hacia un enfoque libre de violencia para todas las mujeres, que muchas mujeres han tenido que sostener a sus hogares. La encuesta del Inegi ha dejado por ahí ya un antecedente de que al menos 3 de cada 100 hogares son sostenidos en la actualidad por mujeres.